Y la secretaria de las mujeres, Alicia Leal Puerta, informó lo siguiente, que la dependencia a su cargo va a resguardar y analizará cada una de las pancartas donde las mujeres que marcharon el pasado 8 de marzo plasmaron sus consignas. Tras realizar una inspección en los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el Palacio de Gobierno, la funcionaria estatal señaló que cada exigencia va a ser atendida y va a servir para poder implementar políticas públicas en beneficio de las mujeres de Nuevo León. Gracias por ver el video. Necesitamos resguardarla para analizarla y desde ahí hacer política. Lo vamos a resguardar para trabajo de análisis con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría, o sea, todo el gabinete transversalmente y claro que el instituto también va a estar convocado para este análisis.